¿Qué tal Roberto? Buenas noches. Ciertamente el primer teniente del ejército, John Percy Balmatos, es la persona acusada de haberse robado el avión del grupo Punta Cana de un hangar del aeropuerto internacional Dr. Joaquín Balaguer, por cuyo trabajo alegadamente recibiría la suma de 350 mil dólares. El primer teniente fue arrestado a tempranas horas de la tarde en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, desde donde fue conducido al Palacio de la Policía Nacional bajo estrictas medidas de seguridad. Ya en la jefatura fue interrogado por una comisión integrada por el fiscal de la provincia Santo Domingo Perfecto Acosta, el procurador adjunto Frank Soto y Héctor García Cuevas de la Dirección de Investigaciones Criminales. El magistrado Soto, aunque ofreció pocas informaciones, aseguró que hay indicios de su involucramiento en el robo de la aeronave, por lo que permanecerá detenido en la jefatura policial. Se queda detenido acá, mañana continuamos interrogándolo y dependiendo de lo que pase mañana vamos a decir si lo sometemos o no. ¿Y cuáles son las sospechas? Son buenas, hay buenas sospechas, hay sospechas, teniente del ejército. ¿Hay indicios, hay indicios de responsabilidad? Hasta el momento... No, esos detalles no los podemos dar ahora. Pero hay indicios, doctor. Hay indicios, por el momento, hay indicios. Hay indicios contra él, pero de la nave, ¿qué hay? ¿Dónde está los pasos? No tenemos esos detalles todavía. Todavía no se sabe. Hay que esperar. Hay más personas, pero no te podemos dar muchos detalles ahora. Nosotros estamos trabajando, para decirle con más precisión, estamos trabajando en comisión y yo no soy el vocero. Según informaciones extraoficiales, Percival Matos pertenecía al primer escuadrón de caballería aérea y cobró 350 mil dólares por robarse la aeronave para que fuera utilizada por unos pilotos venezolanos y así trasladar un cargamento de droga a Venezuela que luego sería traído al país. Alegadamente, éste llenó el formulario de registros de pilotos y pasajeros con los nombres y la salida del vuelo falsos. Según trascendió, un total de 14 personas estaban de servicio al momento del robo y están siendo detenidas para ser investigadas. Más tarde, también un miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, CESA, fue trasladado al despacho del jefe de la policía, por lo que se presume también está bajo investigación. El general retirado Rafael Bienvenido Percival Peña, quien es el padre del primer teniente acusado del robo del avión, se presentó a la dirección de investigaciones criminales de la policía, sin embargo, se escabulló, evadiendo dar respuestas sobre el caso. Esto da la información desde el Palacio de la Policía Nacional. Retorno con...